La primera flota de trenes que funciona a base de hidrógeno. Alemania inauguró el miércoles la innovadora línea ferroviaria. En los últimos años, la producción y uso de hidrógeno como fuente de energía ha ganado popularidad en todo el mundo. Esto debido a su baja emisión de gases de efecto invernadero y su potencial para ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En Colombia, hay varios proyectos en marcha que buscan aprovechar las ventajas del hidrógeno como fuente de energía limpia y sostenible. Uno de los proyectos más destacados es el que lidera el Ministerio de Minas y Energía, en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que tiene como objetivo desarrollar tecnologías para la producción, almacenamiento y uso de hidrógeno en Colombia. Adicionalmente, hace poco el gobierno aprobó la financiación de 10 proyectos pilotos de hidrógeno por un total de $6,570 millones. A estas iniciativas se suman los pilotos iniciados por empresas como Ecopetrol y Promigas. Ecopetrol está invirtiendo $6 millones de dólares en el desarrollo de un piloto de hidrógeno en la refinería de Cartagena, en tanto que Promigas ya dio inicio a su primer piloto de producción de hidrógeno verde. La producción de hidrógeno en Colombia podría tener un impacto positivo en la economía del país, ya que crearía empleos en la industria de la energía renovable y atraería inversiones extranjeras. El beneficio más cercano de la producción de hidrógeno es la posibilidad de utilizarlo como combustible para vehículos. El 27 de marzo fue inaugurado en Bogotá el primer bus a base de hidrógeno. Este proyecto fue financiado por Ecopetrol y Fanalca con un costo de $22.000 millones de pesos que incluyen la planta electrolizadora encargada de dividir el agua en oxígeno e hidrógeno, que es el que alimentará la batería del bus, el cual con una sola carga, tiene una autonomía de 450 kilómetros. Esta planta tiene capacidad para alimentar hasta 16 buses de este mismo tamaño. El hidrógeno verde, azul y gris se diferencian en la forma en que se produce. Hidrógeno verde se produce a través de la electrólisis del agua utilizando electricidad renovable, como la solar, la eólica o hidráulica, sin emisiones de gases de efecto invernadero. Hidrógeno azul se produce a partir de hidrocarburos, como el gas natural, utilizando procesos de captura y almacenamiento de carbono, CCS, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hidrógeno gris se produce a partir de hidrocarburos, como el gas natural, sin CCS, lo que resulta en emisiones significativas de gases de efecto invernadero. Esta industria es una oportunidad importante para Colombia, pero también plantea algunos desafíos. Uno de ellos es el costo de producción en comparación con los combustibles fósiles. Si bien este costo ha disminuido en los últimos años, todavía es tres veces más caro que los combustibles fósiles. Sin embargo, con el aumento de la demanda y la producción a gran escala, se espera que los costos disminuyan aún más. Otro desafío es la necesidad de infraestructura adecuada para la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno. Es necesario un sistema de transporte y almacenamiento seguro y eficiente, para garantizar su distribución interna y su futura exportación. Actualmente se estudia la creación de plantas productoras de hidrógeno verde mediante energía eléctrica, obtenida en pequeñas hidroeléctricas para aprovechar el inmenso potencial de nuestros ríos. Recordemos que Colombia ocupa el puesto número 6 entre los 10 países con mayores recursos hídricos en el mundo, con un total de 2.360 kilómetros cúbicos de agua por año. El enfoque hacia pequeñas represas es con el fin de mejorar el servicio de energía eléctrica, producir hidrógenos verde, generando empleo y desarrollo en algunos sectores del país sin causar daños a los ecosistemas del sector, pensando en la menor afectación a la población por desplazamientos en las áreas que se tengan que represar. En resumen, la producción de hidrógeno en Colombia tiene un gran potencial para la diversificación de la matriz energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleos en la industria de la energía renovable. La abundancia de energía hidroeléctrica, solar y eólica en Colombia ofrece una oportunidad única para producir hidrógeno verde a precios competitivos. Sin embargo, es importante abordar los desafíos asociados con su producción y distribución para asegurar su éxito a largo plazo. Con el compromiso y la inversión adecuada, la producción de hidrógeno en Colombia podría ser un paso importante hacia un futuro más sostenible y limpio. Como siempre, gracias por visitarnos y hasta pronto.